muy buenas chicos como están bien estas son mis tiraditas chicos los voy a poner en contexto porque precisamente no van a entender parte del vídeo viendo la primera parte que van a ver lo voy a marcar por línea de tiempo todo este son mis tiradas a mi cuenta secundaria donde pues bueno ya teníamos asegurado el signo así que no hay tanta emoción por esa parte si bien por ahí nos salieron algunas cositas chingonas excelente pero bueno algunas no tan buenas y de ahí la parte secundaria en mi cuenta principal que es donde tiramos más de 100 tiros por obligación porque cometí el error de tirarle al signo cuando tenía asegurado lo bueno es que teníamos varias tiradas entonces salvamos el error pero pues bueno ahí están las tiradas espero lo disfruten festejamos con ahí pronunciarle una amber salvaje y ahora tenemos 4 ya casi la tenemos 6 y pronto también vamos a darle un pequeño videíto sobre lisa c6 porque es un personaje mitológico que casi nadie ha visto y nadie he visto que casi lo use son un poquito los vídeos que internet así que chicos bueno los dejo en el vídeo que lo disfruten para la bonito recuerden dejar su like si les gusta ten y como siempre acompañarnos a la página morada ya saben por el nombre de blackbeardox vale vale abajito en la cajita de información ahí está el link al los vídeos en vivo recuerden que estamos de 10 a 2 1 2 de la mañana todos los días y en algunos días a veces descanso porque pues bueno tengo tu trabajo pero bueno en fin vámonos a las tiradas vamos saldrá kiki reggaetonera ex de chistes que llegaron demasiado lejos a ver era así no no primero vamos a empezar con esto no a ver voy dice mi meme te dará suerte si lo miras y ahí cristobal gamert dice no pero esa no es cristobal gamert dice no me gusta la de sino ahí te la paso está mejor la de candas vale no tenía en esta debe salir ya si no a ver voy o cabrón se cuesta el 90 y electro 95 que cabrón ah entonces tenía yo menos tiradas no en el otro si en este no recuerdo cuando tenía pues ya tengo asegurado pero no se ve como bien bueno dice se viene arma celestial cristobal gamert dice te lo dije black no te pusiste la música no te salió no 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 importa, pero salió que es lo que no importaba ah! el otro piche! salió uno en el blanco y tan mal oye puñete, no lo estoy grabando hasta ahora me doy cuenta que no lo estoy grabando click random black dice activando el modo Lancelar Cristobal Bamert usa el directo oh, venga, ahora vengo dice para sacar el fragmento no mames pellejo pero ya está esta parte de aquí ah! que tengo tres aquí todavía vamos a ver si sale Kandas en una tibirilla nada bueno, no pasa nada ah! pero todavía tengo protos, venga algo más nada allá está allá está vámonos a la principal chico click random black dice venga chicos se vienen las tiradas de la cuenta secundaria no, primaria no? click random black aquí debería venir a la primera se viene Yampapu ignori ignori no está atacado no es Kiki no es Kiki veanlo de esa manera no es Kiki 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 un tamago hasta abajo se me cayó ¡Vamos! click random black dice otra vez vez con sus bailes y lichuris su baile y lichuris ya cabrona, hable bien ya creo que la tengo C3 creo oh mira otro libro de sinfonía, venga buenazo me hacía falta otro dice es el baile naranara para quitar la lluvia en su meru click random black dice se me hace que black es un lichuris pero en la realidad vamos me hacía falta otra sacarosa venga hoy estamos de suerte con cuatro estrellas venga un amber y una de las otras venga no no la acabo de cagar horrible la cagué horrible la cagué horrible no click random black dice esa canción al principio me recordó a una entrevista de animales la acabo de cagar horriblemente no 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 tienes dos personajes cinco estrellas de abastadero es que yo quería 20 no quería esa mierda de si no ya tengo a raiden me va a hacer gastar bueno total falta hasta que salga candas puede que salga 20 por ahí y si no ya seguro a la al arconte Ah, mira, me hacía falta otro de esos. No me ha salido Kandas, va. Dios sepa. Cristobal Gamert. Dice. No. No, no ha salido, va. Clips random black. Dice. En la quita sale XD. Ten fe en Cristo, digo en Cristo Rey. Cuántas van, ni sé cuántas tiradas llevo ya. Dice. Ni una sola XD. Ni una sola me han dado a su madre. ¿Y eso qué es lo que más me ha mandado aquí? Fadez, boy. Dice. ¿Quién es Kandas? Sala vega, pura ensayo. Pura ensayo me dan, bro. clips random black dice saldrá ya en saldrá que saldrá 20 quien saldrá dice quieres anemotoma anemo xd no yo quería 20 y aquí me iba a detener ya aquí me voy a detener y aún me quedaban 115 para marina adiós y intentar darle a mi logo a ver si no sacaba saliendo y p otra vieja de eso hoy 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 viene la kiki no Arconte, arconte, arconte Mira la tienda a ver si puedes cambiar Si no por 20 A su madre Dice, Kiki C6 Ah mira otra canda Pues toma otra canda Cristobal Gamert Dice, pues no exil Libro de mierda Ya está seguro otra vez Ah otra canda Caliente tiene el culo Después que lo apretó Cuando vi que le tiró al banner De Sino Rexy Dice, Kiki C6 Dice, Kiki C6 Allá Dice, otro baile más de Illichurris para historias Illichurris Bueno me quedan 35 Cristobal Gamert Dice, aunque hayas sacado a 20 y eso no compensa la cargada a este No importa No importa Bueno chicos Ahí están mis tiraditas Una cagada a los vecinos Pero bueno Kiki Cajeron otras cosas buenas Espero les haya gustado y les hayan divertido Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!